El día de hoy vamos a vacunar, bueno, no se han dado vacunas para 100 adultos mayores, pero como usted ve... Hoy jueves empezó el proceso de vacunación contra la COVID-19 para los adultos mayores de 70 años en 18 puntos de la región San Martín. En nuestra provincia son tres distritos donde se desarrolla el proceso de inoculación de las dosis del laboratorio Pfizer, Tarapoto Morales y la banda de Chilcay. Es precisamente en este último distrito que se presentaron algunos inconvenientes esta mañana. Los hijos de los beneficiarios que tenían que ser vacunados en la institución educativa Virgen Dolorosa en la banda de Chilcayo se quejaron porque vacunas se agotaron y tuvieron que regresar a sus casas luego de hacer una larga cola bajo un fuerte sol. ¿Cuántos años tiene su papá? Mi papá es 75. ¿No les han avisado antes de que no haber vacunas? No, no me han avisado, no me han llamado nada. Me han dicho mañana hasta las 10 de la mañana, miren. ¿Les han dado algún ticket? Sí, me han dado un ticket. ¿Ya? ¿Pero qué opinas al respecto de esta mala coordinación? Es mala coordinación porque mi papá está delijado y pasa que nos dicen una hora, una hora, por tanto. ¿Van a tener que regresar mañana? ¿A qué hora le están avisando? Para las 10 de la mañana. Para las 10 de la mañana. A la mañana me hagan regresar ya. ¿Es la primera dosis también que va a ser? Sí, primera dosis. La hija de otro ciudadano adulto mayor refirió que a su papá le correspondía vacunarse de 10 a 12 del día. Pero los minutos pasaban y al final les dijeron que se acabaron las dosis. Bueno, en calidad de hija vine a poder hacer la cola de mi papá porque él está en condiciones vulnerables. Pero la sorpresa ha sido que nosotros estamos desde las 10 y ahorita ya son prácticamente las 12 y tantos. Nos empiezan a decir que ya no hay las vacunas. La pregunta es, ¿cuántas vacunas era? Me dicen que son 300. Si de esas 300 vacunas ha sido 300, ¿por qué cuando ha faltado 50 no ha salido a decir, ¿saben qué, señores? Regresen a su caja, no hay más vacunas y esperar a esas horas. Que al menos se pudieran ver contado, porque si ha venido 300 vacunas siempre se hubieran podido decir, y en este caso, si no fuese así, le pregunté a la señorita que me enseñe, si ha sido 300, quiero ver la lista de los 300 para ver si efectivamente se ha utilizado la vacunación en las 300 personas. Pero al final tampoco no ha querido hacer las declaraciones repetidas. ¿A cuántas personas no les están vacunando ahorita? A todas esas personas que ya se han retirado, no les han vacunado, nos están diciendo para poder venir el día de mañana a las 6 y media de la mañana. Hace una falta de coordinación en este caso, ¿no? Exacto, más bien tendría que, y esto va a servir para que puedan ellos también mejorar, porque en caso de personas adultas, no alquillas. La pobladora refirió que los adultos necesitaban mayor información y comodidad para esperar por las vacunas. No alquillas, son personas muy avanzadas de edad, vienen bultenales, que incluso han venido con sillas de ruedas, y creo que es necesario que la OJES se implemente de las coordinaciones necesarias, porque por ellos, por ellos, hay bastantes trabajadores que tenían que haber avisado cualquier tipo de estas situaciones, ¿no? Y se está queriendo... ¿Han informado que ya no hay vacuna? Ya han informado que no hay vacuna, ya nos han entregado tique para el día de mañana a las 6 y media. ¿Verdad o falso? No lo sé, pero debe ser una, a lo menos, organización correcta, de la mejor manera, porque se trata de adultos mayores. No son de personas, así como nosotros, que todavía estamos en físico, pero acá estamos hablando de personas adultas, y que tenían que haberse avisado o percatar antes, cuando tenían los 50, que por favor, ya avisen, ¿no? Una próxima de cuántas personas les han dado el tique para mañana. Debe ser más o menos 120 personas que les han quedado afuera. Muy bien, señora. Bueno, ¿qué decirle a los responsables en este caso de la vacunación? No, a la OJES, por favor, esto de la vacunación, creo que todos es necesario poder hacer las mejores coordinaciones, y poder apoyar, ¿no? Y que especialmente estamos con todos los del Estado, entonces que pueden apoyar. ¿De qué parte vienen ustedes? ¿Perdón? ¿Desde qué parte han venido? No, de acá de La Habana Digital. De La Habana, no. Finalmente, la responsable del proceso de vacunación, licenciada Mirta Mera, indicó que la afluencia de los adultos fue alta, pero recogieron más dosis para la vacuna respectiva. Sin embargo, el tiempo pasó volando que no podían hacer esperar a las personas que tenían que ser vacunadas de 12 a 2 de la tarde. Se les sugirió regresar el viernes temprano para ser inoculados con seguridad. Aseguró que existen frascos llenos en la cadena de frío con las dosis necesarias para los adultos mayores que lo necesiten. Gracias.